pero manden clips weones manden clips acá Juan Vitor ya envió uno envió un clip vamos a ver este clip que envió yo soy chichi soy chichi pey a ustedes les gusta hacer... ahhh como la ruida estudien locos gaaah Whisper es Goku que es la casa la hamburguesilla y la hamburguesilla es el... ah su comer con nombre Peekle envió clips pey gente clips para ver... a este... ustedes aman este clip no? jajaja jajaja Estos clips no tienen gra... no son graciosos Ya quiero que me dibujes como a tus chicas francesas Si quieres A mi me gustan memes de gatitos Si me mandan memes de animalitos me voy a dejar porque me gustan los michitos Los michi... oh ya A ti como seria el apocalipsis perfecto Si apocalipsis de gachitos Normalmente voltea esta la que te gusta bro Ven nada mas come Sabria quechua o te hablaria en quechua mano Ven Si sabria quechua te hablaria en quechua mano Como chiche se dice quechua en... Puta... As Mario este tio no entiende va Ven brother Como se dice... quien sabe como se dice ven en quechua Como se dice en quechua ya Ya jamuy mierda jamuy 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 Oye me escucha tu madre No se como hablarte ah weón puta me desespera Puta que sarda de gente escucha a su madre Otra vez, otra vez Todos juntos, todos juntos Me cagaron Wtf Más de exacto Aunque parece... A la gente de ellos hacer clips de exacto Voy a buscar quien es después porque parece gracioso Ay me entras atrás de esa... Yo no voy a nabar su ropa carajo Yabyte Es que quería que te boten en jpe ahora... Es y... 하나 ¿¡Que? Es que Esta una de Kris ... Caro de gordo sonada Cuenta Cara de gordo sonada No destroza tampoco lo que diga Casi es Kris no Pendejo Lo que diga me llega a la puta de la de ya saben que. Dica, estás flaca, hermano. Este presentino. A King Teca le decía presentino cuando estaba en Famous. ¿Sabe por qué presentino? Presuntino es este acá. Este es presuntino. El por qué. Pero le decimos presuntino en portugués. No sé por qué, pero así es. Así, el pernalonga. Es el Bugs Bunny. Y el patolino. Ni siquiera es el pato Lucas. No sé cómo llaman este. Patolino. Así se llamamos en portugués. Y su familia lejos. Ay, King Teca es muy gracioso, man. Es muy gracioso. Es muy gracioso. ¡Hola, Roni! ¡No haces en voz, concha de tu vida! ¡Qué chucha haces en voz, hijo de perra! ¡Otra vez para ti, papá! ¡Me llevas al pincho, hijo de mierda! ¡He dicho puro me, concha de tu madre! ¡Y en un momento he dicho otras líneas! ¿Por qué rejean? ¿Por qué rejean? ¿Por qué rejean? ¿Por qué rejean? Puggy con sus amigos y le ponen un perreo. El clip del clip del clip del clip. Con un escudo, imagínate con esta huevada. Se van a escorrar. Yo voy a ir a jugar. Yo voy a ir a jugar. Yo voy a ir a jugar. Yo, yo, yo soy negro. Pues yo, mis negros. Yo soy negro. 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 y como papita tiene mod? papita tiene mod porque es papita pez si alguien de ustedes me manda una foto y su pene mide más de 20 centímetros como el de papita le hay mod que mierda tiene un pene tan grande o no hay? solo por eso tiene mod no hay penes así como el de él tiene mod porque tiene pene grande ese es para karateka pez que que lindo está ese tatuaje ese nombre de él son brasileños pez ese cara sabe mano igualzinho no ficou mano igualito pez que es push me? que es push me? ay putz está en mi putz está en mi oh yara oh yara oh yara oh yara jajaja 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 si trajimos artisi pero lo probamos y no dio la talla jajaja oh chicos les cuento pues ayer me fuimos chutando y había una flaca osea mira era la saludos a Juan ay ma el mejor el mejor no tenía foto pero era se le veía simpática todo pues la flaquita estaba ahí y yo veía que los patas le sacaban a bailar y ella se votaba yo me acerco me acerco me acerco le digo señorita bailamos así no? no primero le había invitado para que se una a mi grupo porque también tenía un grupo yo estaba con amigas para que se una me dijo que no luego me acerque vamos a bailar le dije y ella me dice de verdad que no me pregunto tú eres maricón no? así me dijo y se acabó de risa no yo no soy maricón le digo bailamos y ya pues bailamos todo y me contó que ella y yo le digo yo le pregunto por qué esta sola o por qué esta tomando sola le digo es que he terminado con mi flaco hace ya dos semanas y estoy triste me dice y pero cuando escuché su voz tenía una voz de charapa era charapa huevón los charapas tu no sabes cuándo es cabro no huevón puede ser hombre puede ser mujer parece mucho un hombre y tenía unos hombros mas o menos así ah no como el mio pero un poco como yo nací algo así y yo dije puta este bon será cabro para que te voy a mentir le perdié la flaca o el cabro no se le perdié todo y seguía hablando y como que me la bajaba porque era charapa no? me la bajaba y mi pipilín que estaba así erecto se achicó la huevada cuando habló pues ehhh y cuando puta y luego me habla pe me esta gileando me pulsea y yo dije puta este bon será cabro no se esta cosa no vi tampoco su manzana peciera mas oye pero a general no le gusta y puta me fui al baño allá dije está huevo y le pregunto a mis patas fui con blur de starcraft y un pata mas mi roda le dije oye una pregunta ese bon es cabro le digo le digo mira bien puta si es cabro la flaca otra le decía que no que si pero no tenia culo imaginate que puta ehhh no se pues la haga linda con la flaca nos vamos a un telo y me la levanto y cuando estoy bajando le echo puta una pingaza no jodas que son huevadas por eso es tan huevo en vez de dudar mejor fue y ya pues me fui con mi grupo y se fue pero hasta ahorita no se si es hombre o mujer si era mujer ya perdíme si era hombre puta menos mal cosa pero si tu dudas que una flaca es cabro a la firme saca la vuelta de una cosa ese agua da miedo ese huevado da miedo imagínate cachar un cabro puta madre yo te dije que cuando me cacho un cabro me mato uy ya esta los nuevos rankets uy listo para ser inmortal asi que voy a calibrar se sabe ni siquiera necesito buscar por roles voy a buscar asi nomas a lo macho server peru todos respetamos los picks aca nadie pelea aca todos sacamos buen ranket vamos aca macaco ve macaco asi va a salir mi ranket vence a dos minutos si puleo conchesumare aca si no puleo la vez cabro aca esta es una asca aca perdame bebe es una prueba bebe eso eso me salio conchesumare nooo jajajajaja por que deja la torre atacando a el era solo caminar esta me la odio yo la odio esta te juro ay dios la quiero matar ay dios ay causa te pasaste esa loli no te pases de pendeja me recontra me cagaste ya puede no importa no ya 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 ya